Hola que tal, en este video vamos a continuar hablando de los punteros genéricos en este caso ya hemos mencionado que los punteros genéricos lo que hacen es que pueden apuntar a distintos tipos de objetos durante la ejecución del programa en el video anterior mencionamos como un puntero comenzaba apuntando a un dato de tipo entero y después apuntaba a una dirección de memoria de un dato de tipo double por lo cual podemos decir que en ese sentido los punteros genéricos son punteros dinámicos que pueden apuntar a distintos objetos o a distintos tipos de datos durante la ejecución del programa siempre y cuando estos punteros no se declaren como constantes se podrá realizar ese cambio de apuntar a distintas direcciones de memoria pero bien para este ejemplo vamos a cambiar aquí algo y vamos a dar un punto a entender tenemos aquí un puntero que está apuntando a la dirección de memoria de un entero se está reinterpretando como un puntero a vacío que es un puntero genérico y después se reinterpreta como la dirección de memoria de un entero para poder mostrar en pantalla dicha dirección de memoria y de igual forma para mostrar lo que se encuentra dentro de esa dirección de memoria la cuestión aquí es, aquí voy a comentar esta variable double y solamente voy a trabajar con esta variable x entera bien entonces que pasaría si yo decido reinterpretar la información como un double si nosotros anteriormente teníamos que esta variable x es un entero la reinterpretamos como un puntero genérico y después la volvemos a reinterpretar como una variable de tipo entero para mostrarlo en pantalla pero en esta ocasión la vamos a reinterpretar como una dirección de memoria de un double cuando obviamente esto no era antes un double sino más bien era un entero lo estamos reinterpretando como la dirección de memoria de un tipo double pues obviamente aquí nos va a mostrar un resultado diferente aquí en vez de mostrarnos el valor de 100 nos va a mostrar un valor completamente diferente porque a nivel de bytes está reinterpretando la información de una forma diferente para comprobar esto vamos a compilar y nos muestra la dirección de memoria que es prácticamente la misma pero lo que si cambia es el valor que nos muestra en pantalla antes en pantalla nos mostraba el valor de 100 pero ahora nos está mostrando este valor en prácticamente como un double con coma flotante de alta precisión lo que está pasando aquí es que esta variable es una variable de tipo entero que ahora la está interpretando como si fuera una variable de tipo double la reinterpretación tiene que ver en cómo lo reinterpreta a nivel de bytes por lo cual si aquí lo interpretaba como una variable de 4 bytes que es la variable entera aquí lo está reinterpretando como una variable de tipo double que es una variable prácticamente de 8 bytes en coma flotante por lo cual si nosotros acomodamos el valor de 100 que está en 4 bytes ese valor de 100 lo acomodamos ahora en 8 bytes pues prácticamente el resultado que nosotros obtenemos es un valor distinto que el valor de 100 por lo cual aquí nos está mostrando este número en coma decimal para poner este ejemplo un poco más aterrizado o un poco más fácil de ver vamos a hacer la reinterpretación como una variable de tipo long long que también es una variable de 8 bytes como la variable double pero la diferencia aquí es que la variable long long no maneja coma decimal por lo cual nosotros podemos analizar más este ejemplo reinterpretando este valor entero que no tiene coma flotante en una variable de tipo long long que tampoco tiene coma flotante vamos a reinterpretar esto en vez de reinterpretarlo en 4 bytes lo vamos a reinterpretar en 8 bytes y vamos a hacer algo gráfico para dar una explicación de esto bien pues compilamos y nos muestra la misma dirección de memoria y nos muestra este valor que ya no es este valor en coma flotante ni tampoco es el valor de 100 por lo cual podemos decir que el valor de 100 ahora lo está reinterpretando en un espacio de 8 bytes ya que si recordamos una variable de tipo long long en mi plataforma es una variable que ocupa 8 bytes de memoria por lo cual deja de interpretar el valor de 100 en 4 bytes y lo reinterpreta en 8 bytes por lo cual ahora en vez de mostrarnos el valor de 100 nos está mostrando todo este número que está reinterpretando vamos a hacer un análisis a nivel de bytes para ver que es lo que está pasando bien vamos a poner aquí que tenemos una variable aquí en su primera locación es de 4 bytes pero se está reinterpretando como una de 8 bytes por lo cual aquí vamos a utilizar nuestra calculadora una calculadora que viene prácticamente en windows que nos permite utilizar la versión de programador que nos permite ver un número en hexadecimal, decimal, octal y en binario lo que nosotros vamos a hacer aquí es vamos a introducir el valor de 100 en nuestra calculadora binaria ponemos aquí en decimal ponemos el valor de 100 y nos arroja este número en binario pues este número en binario yo lo que voy a hacer es copiarlo lo voy a copiar y lo voy a poner aquí en la parte de abajo bien entonces tenemos aquí el número 100 en binario bien lo voy a acomodar de forma que sean 8 o sea que se agrupe en 8 bits que prácticamente conformen lo que es un byte bien pues vamos a hacer que sean 8 bytes entonces vamos a hacer los espacios de los ceros para que se conforme como un número en 8 bytes aquí tenemos un byte por lo cual nos hace falta 7 bytes vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí ya tenemos nuestro número de 8 bytes lo que prácticamente podría representar un valor de 8 bytes como una variable de tipo long, long aquí la cuestión es entender lo siguiente si nosotros tenemos este número de 8 bytes lo tenemos prácticamente reflejado con esto que representa el número 100 pues prácticamente aquí nos debería estar mostrando el valor de 100 la cuestión aquí es por qué no nos muestra el valor de 100 bien para llegar a esa conclusión lo que nosotros tenemos que hacer es copiar este valor que nos está arrojando en decimal y lo tenemos que poner en nuestra calculadora ponemos aquí en decimal ese valor lo copiamos y nos va a arrojar este valor en binario entonces copiamos el valor de aquí y lo pegamos aquí abajo entonces nosotros lo que hicimos prácticamente con la calculadora fue poner en la calculadora en decimal el valor que teníamos aquí en decimal y lo pusimos aquí en la calculadora y nos arrojó este número binario si nosotros analizamos este es el valor de 100 y este que está aquí abajo corresponde a este valor de aquí entonces la pregunta es por qué cuando yo pongo 100 y pongo esto lo reinterpreto lo reinterpreto a nivel de bits o a nivel de bytes lo reinterpreto con el puntero genérico por qué después me arroja este valor y no me arroja el valor de 100 pues prácticamente si nosotros analizamos estamos dándonos cuenta que el valor es exactamente el mismo al principio al principio nos arroja prácticamente los mismos bits nos arroja un 0 nos arroja otro 0 nos arroja un 1 0 0 1 1 0 igual aquí arriba nos arroja exactamente lo mismo nos arroja dos ceros nos arroja uno nos arroja dos ceros después nos arroja dos unos y al final nos arroja un 0 por lo cual aquí son exactamente iguales de hecho continúan siendo iguales hasta que más al fondo existe ya la primera divergencia es decir que en estos grupos de 8 bytes nos está mostrando que aquí una diferencia porque aquí aparece un 1 y aquí también aparece un 1 que aquí arriba ya no aparecen de hecho aquí también aparecen varios unos seguidos que aquí arriba ya no aparecen y aquí aparece un 0 aquí 1 aquí también aparece una diferencia aquí aparece también una diferencia por lo cual decimos que lo que se encuentra en esas memorias cuando se reinterpreta esta variable long long lo que hace es que la memoria o el espacio que había anteriormente en esa memoria que era prácticamente valores basura se ingresan cuando reinterpretamos esta variable como una variable de tipo long long de 8 bytes por lo cual toma datos basura y los coloca en estas posiciones esto es prácticamente bits basura que se han alojado dentro de nuestra reinterpretación por lo cual en vez de poner aquí los ceros que aquí aparecen aquí arriba y poner aquí el cero que aquí debería aparecer aquí arriba aparece un 1 en vez de colocar eso pone datos basura que se encontraban anteriormente en la memoria y por eso en la reinterpretación nos aparece este valor de aquí si no existiera un dato basura pues aquí también habría un cero aquí también habría un cero y estos también serían puros ceros y estos también serían puros ceros como lamentablemente tiene datos basura pues en vez de reinterpretarnos con el valor de 100 nos reinterpreta con este valor de aquí de hecho todo dependerá de lo que exista dentro de la memoria en esos instantes porque si yo más adelante por ejemplo declaro otra variable vamos a crear otra variable que esta se llame z le voy a poner de igual forma el valor de 100 para que me lo vuelva a reinterpretar aquí voy a poner el valor de z y todo continúa siendo igual vamos a ver que también va a existir una diferencia entre la reinterpretación de estos dos datos con la reinterpretación de la variable z entonces copilamos y aquí nos muestra un resultado diferente nos muestra otra dirección de memoria claro porque ya no es la dirección de memoria de x sino más bien es la dirección de memoria de z y también nos está reinterpretando el valor diferente aquí la terminación es 724 y aquí la terminación es 356 por lo cual ya decimos que estos dos números son diferentes ahora si el valor es el mismo es el valor de 100 porque nos está reinterpretando los dos datos de un número diferente la cuestión aquí es que la memoria basura que se encontraba en la variable x y en la variable z es muy diferente por lo cual estos números que están aquí corresponden a la memoria basura que se encontraba dentro del espacio de x pero si nosotros analizamos lo que se encuentre dentro de la memoria basura de z va a ser muy diferente va a colocar unos y ceros en diferente orden dependiendo lo que se encontraba anteriormente en la dirección de memoria de z por lo cual al final nos termina modificando el valor de 100 a 1 completamente diferente obviamente nosotros para corroborar vamos a hacerlo esto a nivel de bits y tenemos aquí este valor y el que nos arrojó ahora es este de aquí abajo nos ponemos aquí el valor nuevo que es este diferente y para analizar la diferencia ponemos este valor en nuestra calculadora en la parte de decimal y nos arroja este número binario este número binario lo copiamos y aquí ya prácticamente tenemos el nuevo número que nos está arrojando y aquí ya empezamos a ver algunas diferencias por ejemplo aquí está el valor 1 0 1 y aquí nos aparece 0 1 1 aquí todo es igual todo es igual y aquí también creo que también es igual aquí no hay ninguna diferencia pero la diferencia marcada que se ve entre este espacio de memoria y este espacio de memoria es que aquí había una diferencia de 1 0 1 y aquí la diferencia es de 0 1 1 por lo cual esto es memoria basura que se encontraba anteriormente en la variable x y esta es memoria basura que se encontraba anteriormente en la variable z por lo cual cuando reinterpretamos la información como una variable de 8 bytes es decir dejamos de interpretar como una variable de 4 bytes y la reinterpretamos como una variable de 8 bytes pues prácticamente agarra la memoria basura que se encontraba en esa memoria y toma los 8 bytes los reinterpreta y nos arroja distintos valores por lo cual podemos decir que la intención de un programador aquí no es reinterpretar un puntero genérico reinterpretarlo en un dato distinto si nosotros estamos agarrando un puntero genérico para almacenar la dirección de memoria de una variable de tipo entero lo ideal es reinterpretarlo como un entero para utilizarlo en nuestro programa ya que si lo reinterpretamos de otra forma nos va a dar unos errores y no nos va a dar un número con sentido lógico por lo cual lo ideal es respetar la reinterpretación de su tipo de dato que tenía anteriormente entonces si tenemos aquí un tipo de dato entero hay que reinterpretarlo como un entero para que no tengamos convergencias ni inconvenientes durante nuestro programa pues bien creo que este vídeo ya se alargó así que lo dejamos aquí en el siguiente vídeo seguiremos hablando de los punteros genéricos pues bien eso es todo por este vídeo hasta la próxima hasta la próxima